Música Crean estrategias para atender la alerta de género en Yucatán De los 46.5 millones de mujeres de 15 años en adelante que vivimos en nuestro país Se estima que el 30.7 millones de mujeres sufren o han padecido un incidente de violencia Especialistas proponen análisis profundos para estudios de sustentabilidad en Yucatán Se requiere cumplir en forma robusta el procedimiento de evaluación del impacto ambiental Ya que por el momento es el instrumento que determina la realidad ambiental de un proyecto Cientos de personas marcharon este fin de semana por la familia Bueno, en esta ocasión este evento se está organizando con motivo de las próximas elecciones ¿Por qué razón? Porque es el momento en el que el ciudadano se puede manifestar Presentan los desafíos y logros en la temporada de huracanes 2017 Este año se acabó la 48 y lo vamos a hacer en 72 horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!